Mis amores de Belén, antes de iniciar este video, antes del saludo, voy a decirles algo Recuerden que estoy en todas las redes sociales, Instagram, Pinterest, Facebook Todos los enlaces de mis redes sociales van a tenerlo aquí abajo en la cajita de información de este video Para que por favor vayan y me sigan en todas mis redes sociales Porque sobre todo en Instagram, publico contenido diferente Entonces yo los espero por allá por todas mis redes sociales Recuerden compartir mi canal, compartir mis videos para que así me ayuden a crecer Y seguir dándoles un trabajo de calidad y de manera profesional como hasta ahora lo he hecho Ahora sí, vamos para el video Mis amores de Belén, que hubo que más comentando ahí como siempre Con motivación, con energía, echando pa'lante, empullando el bulo Mis amores de Belén, aquí bastante descomplicada Pues quería traerles hoy un íntimamente con Day Ya ustedes saben, donde tratamos esos temitas así que a mí me gustan Y que ustedes a veces tienen bastantes dudas, ¿ok? Ok, bueno el tema que vamos a tratar hoy son los suplementos Muchas personas me han preguntado sobre los suplementos Que si yo uso suplementos y bueno Ay, ustedes saben, yo soy como muy inquieta Y bueno, con respecto a los suplementos les voy a decir que yo no uso suplementos Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con unos suplementos Ok, si ustedes tienen la posibilidad de comprarlos, de adquirirlos Pues perfecto, yo aquí les voy a recomendar lo que yo pienso que Que es bueno y menos, como menos dañino, ¿ok? Entonces, lo que les voy a hablar es de los aminoácidos Me han preguntado por los aminoácidos Yo no me voy a poner a meter a explicarles químicamente la función de los aminoácidos Que aquí y allá que... no, ¿ok? De una forma básica y sencilla los aminoácidos nos ayudan en la recuperación muscular Y así también nos ayudan en la pérdida de grasa y en la construcción de masa muscular ¿Ok? Ellos se encuentran en los alimentos Pero la misma intensidad de los entrenamientos y del diario vivir que nos va desgastando Hace necesario una suplementación con aminoácidos Yo creo que si yo estuviera con aminoácidos estuviera más potente, ya saben Yo aspiro a tomarlos Entonces sí recomiendo que tomen los aminoácidos, los BCCA de cadena ramificada Que esos van directamente a ayudarnos a la recuperación y reconstrucción muscular Entonces pueden tomar sin problema los aminoácidos Hay de diferentes tipos, de diferentes sabores Ustedes pueden escoger la marca que más les guste o el sabor que más les guste ¿Cómo van a tomar los aminoácidos? Por ejemplo, una persona que tiene el desgaste que tengo yo Que yo paso de un lado para otro Que entreno, que grabo, que barro, que limpio, que tengo que ir por mi hija, que tengo que traerla Yo les recomendaría que lo tomara dos veces al día ¿Ok? Por un tiempo, porque tampoco es que van a tomar toda la vida aminoácidos ¿Ok? Toman por un tiempo, dos veces al día aminoácidos Pero que tengan un desgaste muscular grandísimo ¿Ok? O un desgaste diario grandísimo ¿Estamos? Pero si no, si usted simplemente lleva su vida normal Va a trabajar o está en la casa Cocina, limpia con mucha calma Puede tomar los aminoácidos una vez al día Se recomienda tomar los aminoácidos muchas veces en ayunas ¿Ok? Pero yo recomiendo que tomen, que dividan la dosis Y tomen una dosis antes de entrenar ¿Ok? Antes de entrenar Y la otra dosis la pueden tomar antes de acostarse Eso si no toman glutamina Ya yo les voy a hablar de la glutamina ¿Ok? Si no, pueden tomarlo durante el entrenamiento Como su agua de tiempo Durante el tiempo que están entrenando Valga la redundancia Entonces, tiempo para tomar el aminoácido Pueden tomarlo en ayunas La dosis completa Pero eso ya va a depender de cómo esté usted organizado Su día, su alimentación, sus cosas ¿Ok? Puede tomarlo antes del entrenamiento Durante el entrenamiento O después del entrenamiento Eso no hay ningún problema ¿Ok? Eso ya depende de que usted tome proteína O de que tome otras cosas ¿Ok? Entonces quedamos por ahí con los aminoácidos Son los BCCA aminoácidos de cadena ramificada Que nos van a ayudar en la reconstrucción Y en la recuperación muscular Y en el proceso de definición del cuerpo también Y de aumento Porque obviamente vamos a tener El músculo, los músculos Mucho más descansaditos ¿Ok? Eso por ahí por los BCCA pueden comprarlo Otra cosa que recomiendo comprar Que si tuviera acceso también la usaría Es la glutamina Es otro aminoácido Más, ese está más directamente ligado A la recuperación muscular Sobre todo en la noche Entonces yo recomiendo Si van a usar glutamina Que la tomen en la noche ¿Ok? Sobre todo este Cuando estamos en aumento de masa muscular ¿Estamos? Pero es otro aminoácido Que nos ayuda en la recuperación Y reconstrucción muscular Pero nos va a facilitar más el proceso ¿Ok? Sobre todo en el descanso Entonces Vamos con los BCCA Y la glutamina Que es otro tipo de aminoácidos Dos recomendaciones Tercera recomendación La proteína Si usted tiene acceso a comprarse Un tarro de proteína Cómprese Yo no le voy a ¿Cómo van a tomar la proteína? ¿O qué proteína tienen que comprar? La proteína que van a comprar Depende de sus objetivos Porque si usted está en aumento De masa muscular Usted puede comprar una proteína Que tenga una carga Suficiente de aminoácidos Que le ayude en ese proceso Y dependiendo de cómo esté organizado El resto de sus comidas ¿Ok? Eso sí tiene que aumentar masa muscular Si no tienen que aumentar masa muscular Si no que simplemente Están en proceso de baja de grasa O definición Definitivamente la proteína Que tienen que buscar Es una proteína baja en carbohidratos Prácticamente Cero carbohidratos Cero grasa Y cero azúcar Si estamos en baja O en definición O en mantenimiento ¿Ok? Igual Dependiendo de cómo tiene También sus porciones Porque si usted consigue Una proteína más barata Que tiene por ejemplo Dos gramos de carbohidratos Pero su porción es de siete gramos Usted perfectamente Se puede tomar esa proteína Después de entrenar Esos dos gramos de carbohidratos No le van a hacer daño Pero es ahí donde Entra a jugar La alimentación del día Que no es una sola comida No es una sola proteína Es lo que usted haga En todo el día ¿Ok? Entonces La proteína para aumentos Debe ir cargada más Con más carbohidratos Para poder Mejorar el proceso de aumento Si están en baja O en mantenimiento O en definición La proteína La recomiendo Baja en grasa Cero grasa Cero carbohidratos Y cero azúcar ¿Ok? Eso por ahí ¿Cuáles son los momentos Para tomar la proteína? Los momentos ideales Para tomar la proteína Son Después de entrenar Y puede ser Antes de acostarse ¿Ok? Pero eso va a depender De la alimentación Del día Y de cuántas porciones De proteína Usted tenga al día ¿Ok? Porque no es tomar Proteína lo loco Porque el exceso Que usted tome de proteína El cuerpo lo va a eliminar Y eso va a recargar Los riñones Entonces no es Voy a tomar proteína Porque ya sí Eso es mágico No Así no es la vaina ¿Estamos? Ok ¿Qué más le puedo decir Con respecto a la proteína? Que cojan el sabor Que les guste Y que lo mejor Es que la hagan Si la pueden hacer En leche Acuérdense que Si la hacen en leche Eso aporta Un poco más de calorías Pues la pueden hacer En agua En un batido Pueden usarla Con una de las De las porciones De frutas Que tengan de tiempo En el día Entonces eso va a depender Mucho de cómo Estén organizados ¿Ok? Ok Por ahí por la proteína Creo que esos son Los únicos suplementos Que yo podría darles Alguna recomendación Ahora ¿Qué otras cosas Nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar También Vitaminas Yo vitaminas Si tomo Ustedes saben Es así Yo hago todo el esfuerzo Por comprarlas Porque Bueno Ya sería el colmo Que no tomara vitaminas Con el desgaste Que yo tengo Yo tomo un complejo Vitamínico A muchos les he dado El nombre Tienen de todo Hasta ginseng Y es una pastillita diaria Entonces las vitaminas Si pueden adquirirlas Consuman Compren sus vitaminas Porque eso nos va a ayudar ¿Ok? El desgaste diario A veces Es más No solamente el desgaste Que tengamos físico Sino que el estrés Pensar en una cosa Pensar en otra Todo eso nos va agotando ¿Estamos? Eso con respecto A las vitaminas También pueden tomar Otras cosas Como ácidos omega 3 Vitamina C Pero ya esas son cosas ¿Cómo les digo? Que la gente va añadiendo A los entrenamientos Y cuando ya Este ¿Cómo dicen? Este ¿Cómo les digo? Ay Perdón Bueno Ya pasó el estornudo Todos estornudamos Nunca había estornudado En una grabación Primera Bueno Ni modo Ni modo Y estornudé Entonces Ya esos ácidos Omega 3 Vitamina C Todo eso ayuda En toda la recuperación Del día Y en la mejor absorción De nutrientes ¿Ok? Entonces si tienen acceso También pueden usarlo ¿Estamos? Ahora ¿Cómo van a usar La proteína La glutamina Y los BCCA? Como les dije No lo van a usar Para toda la vida Ni todo el tiempo Yo recomiendo ciclos De 3 meses 3 meses y medio Después de ese tiempo Usted descansa Deja que el cuerpo Se acostumbre A trabajar sin ellos Vuelva a recuperar Su tono normal Y Después de 2 meses Otra vez vuelve a hacer Otro ciclo de 3 meses Son cosas para ayudar ¿Ok? La proteína nos da variedad En la alimentación Así usted no tiene Que estar preocupándose De tener un atún O un huevo listo Cuando ya termina De entrenar Sino que Hace su batidito De proteína Es muy fácil Como les digo Yo espero poder Comprarla Poder tenerla Para que se me simplifique También un poco más La cocinada Hombre Creo que eso Con respecto a los suplementos No sé si quieren saber De alguna otra cosa más Me dicen Aquí abajo En la cajita de información Y yo con muchísimo gusto Les hago un mini video Hablándoles de eso ¿Ok? Entonces Resumiendo ¿Qué recomiendo? BCCA Aminoácido de cadena ramificada Glutamina Proteína Y sus vitaminas Ya adicionalmente Pueden tomar de vez en cuando Vitamina C Que no solamente nos ayuda Con la parte muscular Y en la absorción De nutrientes Sino también Contra los resfriados Y todos esos cuentos ¿Verdad? Y también pueden tomar Ácidos grasos Omega 3 Que son buenos Traen un montón de beneficios Para nuestra salud Mis amores de Belén Ese era el íntimamente Que les traía hoy Hablándoles un poquito De suplementos Que me habían preguntado Y no es más Ha sido un placer Mi bendición La bendición de Dios De la vida Para mí Para ustedes Comparto y reparto Mis bendiciones Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!